¡Ay, no, no lo puedo creer! Inés, espérame. ¿Estás bien, mi amor? Evidentemente no estoy bien, ¿qué no ves? Inés acaba de cortar con su novio. Quiero estar soltera. En realidad, está muy confundida. ¿En qué momento se casaron todos, eh? A los treinta y tantos, todo es muy complicado. Y se repiten las mismas frases de siempre. En mis tiempos a ustedes se les decía quedada. Hazte de rogar. Tú le vas a dar la oportunidad a alguien más. Vas a acabar de hippie, solitaria. El reloj biológico no espera. Tía, ¿cuántos años cumples? Treinta, eh. Voy a comenzar de nuevo. A los treintas, no te quedas con las ganas. Bárbara Mori es... Treintona. Soltera y fantástica. Estreno exclusivo. Domingo 6 de octubre, 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino.